Muy buenas tardes para todos, y bueno, esto es un placer estar aquí. ¿De qué se trata? Laikrimpo, su nombre quiere decir laicos y comunidades religiosas inmersas en los movimientos populares. Eso comenzó hace casi 30 años ya, y la idea era rescatar todo el conocimiento que tiene la gente, por eso es popular, laikrimpo. Y entonces se reúne gente que viene de toda parte, inicialmente, digamos, del área de Formosa, Misiones, etc., y ahora de toda Argentina, inclusive de otros países. De hecho, yo soy colombiano. Usted es colombiano, ¿y qué está viviendo en la Argentina? Vivo acá, sí, vivo en Buenos Aires, hace 10 años. ¿Y cuál es la medicina a la que usted se dedica? Nosotros hacemos lo que se llama sintergética. Sintergética es una medicina integrativa. Toma toda la concepción, sin dejar la medicina clásica, incorpora todo el conocimiento de las medicinas ancestrales, originarias, y las medicinas de oriente, como es la acupuntura, la ayurveda, la sabiduría transimalágica. Entonces, todo eso lo metemos para servir al paciente de una manera integral. Pues, en general, la gente viene a compartir su conocimiento. Es muy interesante porque no es una cuestión jerárquica, no es que haya jefes y qué. No, aquí todo el mundo, la persona que tiembla, que tiene su plantivo en la casa, el médico que sabe determinada, o el que sabe reflexoterapia, o diferentes técnicas para hacer autogestión en salud. Entonces, es muy bueno. Aquí tú aprendes a cocinar, tú aprendes a preparar bien tus alimentos, tú aprendes a sembrar, tú aprendes a cuidar las semillas, tú aprendes a hacer masaje, o sea, aire todo. De todo, de todo. Es muy, muy interesante. Y lo otro es el encuentro, porque como hay, aquí va a haber más de 400 personas. Entonces, uno, ese es solo compartir con personas de diferentes formas de ver, con mucho afecto ahí, hay mucha alegría también, se comparte la música, el baile, la comida, todo. Usted atiende aquí en la ciudad de Parmoleva, ¿de dónde es? Ciudad de Santo Tomé. Ah, el Santo Tomé. ¿La primera vez que viene? No, no, ya ves, unas cuantas. ¿De qué se trata este encuentro? ¿Por qué viene? Se trata de la integración de la cultura y sabiduría de los ancestros, de la naturaleza, de nuestras tierras, con la sabiduría de los médicos, de la ciencia. ¿Por qué ha venido? ¿Qué la motiva a venir? Me enseña un montón de cosas que las puedo implementar en mi vida, en forma sencilla y en contacto con la naturaleza.